Bueno mi gente, mi raza, mis compas que andan viéndonos a través de YouTube Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo Y simplemente también a mi compa Carlos4313 Sigan siguiendo a mi compa también a través de YouTube También a mi compa El Siloco 21 perro mi viejo, saludazo a usted también, gracias por su apoyo A Patzingán14 viejo, estamos con usted, ya sabe, puro Michoacán También a que le sigan a mi compa, a mi carnaleo, el Juanillo86 Sigue su canal por favor porque es el donde vas a hallar mucha música de su servidor Chuy Jr Queremos cantarle otra vez un pedacito de lo más reciente, lo más reciente de Chuy Jr Hemos estado cantándole desde el 01 a también el corrido de Caballero de Templaria de Por Vida También le hemos inventado, sigue siendo el Chalamán No lo hemos cantado el del Periquillo, ahorita también le vamos a hacer un pedacito Es más, es el Periquillo viejo, una vez Cantamos el tono, bueno saludos a toda la gente de todos los michoacanos Vamos hasta el rancho Las Coloñas viejo, así para que nos sigan Es más, síganos para acá, vamos a... ¿Me vamos un pescado? Sí, tengo hambre No se me agüita mi jefe, eh Dale padre, dale pues a este corrido que se llama El Periquillo Que suene fuerte la banda, también conjunto norteño Que esta noche se emborracha, con toditos sus amigos, que sirvan puro bocana Y un suspiro del más fino El Periquito lo apodan, su nombre no se los digo No es muy alto de estatura, pero los tiene bien puestos para manejar las armas Para el Periquillo, mi respeto En modesto California, ahí se la lleva paseando Rodeado de entras bonitas, y su gente siempre al mando El Periquillo no se raja Porque es puro michoacano En Morelos, Michoacán Han salido varios grandes Con bastante inteligencia Son hombres muy importantes Y en esta ocasión les canto A estos cuatro personajes Ya se reventó la riata Así nos dice el tucar Pero si no me preocupa Aquí todo sigue igual Sigo el tiro con la plaza En Neantunes, Michoacán Estos dos nunca se rajan Se pasean frecuentemente Con sus serbotas al tiro Y van siempre en caravana Con puro me dieciséis Y también lanza granada Y también lanza granada ¡Vamos a los traidores! Y también a los contrarios El ciervo y el veinticinco Y toditos mis templarios Le topamos al que venga Cada que sea necesario Aquí todo para toda la raza michoacana Para todos los pueblos vecinos Por allá de Patzingán Arriba la ruana Compa Chobi Ya sabes quién es usted viejo Ahí estamos compadre ¡Arriba! Voy Michoacán ¡Gracias!